Rosa Bonheur, destacada pintora francesa que se ocupó de la pintura de animales y de paisaje. Fue la primera mujer honrada con la Cruz de la Legión de Honor, entregada por la Emperatriz Eugenia y en ser condecorada en 1865 con la Cruz de la Orden Imperial de San Carlos por parte de Maximiliano y Carlota desde México. Entre otros reconocimientos que obtuvo en Bélgica, España y el Reino Unido, su obra pertenece al estilo naturalista. Su biografía nos refiere a una niña que buscando acercarse de manera directa a sus temas, dejaba a un lado las faldas largas y talles ajustados poniéndose ropa apropiada. Bueno, en esa época apropiada para un joven, para hacer excursiones en los alrededores de Bordeaux donde nació en 1822. Cuando su familia se trasladó a París, pintaba en los parques, en las exposiciones de caballos y en diferentes rastros de la ciudad. También visitaba la Escuela Nacional Veterinaria d'Alfort, el Instituto Nacional Veterinario de París, donde hacía disecciones para estudiar la anatomía de los animales. Su pintura fascinó a un amplio público que disfrutaba de visitarla en su estudio. Era la hija mayor de Oscar Raymond Bonheur. Tuvo la suerte de nacer en una familia de artistas. Su padre era maestro de pintura y se había hecho amigo de Goya cuando éste se exilió en Bordeaux. Su madre era maestra de piano. Falleció cuando Rosa tenía 11 años. Su padre también enseñó pintura a sus hermanos menores, pero sin duda, la más sobresaliente fue ella. Como su padre se había unido a la sociedad utópica de San Simón, que buscaba educar en la ciencia y la industria para alcanzar una sociedad sin clases, dejó toda la carga de la familia a la madre y cuando ésta falleció, Rosa fue acogida por la familia Micá. Gracias a la preparación recibida de su padre, que la hacía copiar de libros, estampas y de modelos de yeso y la experiencia adquirida en la copia de animales domésticos, a los 14 años logró ser admitida como copista de obras maestras en el Louvre. Más tarde, perfeccionó sus técnicas con León Coñé. Su pintura alcanzó un gran nivel que le valió para poder exponer en el Salón Oficial de París desde 1841 hasta 1853. En 1848, a los 26 años, conquistó una medalla de oro y el siguiente año recibió una comisión del gobierno francés para pintar labranza en Nevelles. Ese año, Rosa y su hermana Juliette ocuparon el cargo de su padre como directoras de la Escuela Gratuita de Diseño para las Jóvenes Mujeres, una escuela de dibujo para las señoritas. Rosa pintó en 1855 una de sus obras maestras, Exposición de Caballos, en la que pintó un grupo de caballos percherones en estampida. Estos son nativos de Normandía. La obra fue adquirida por un marchante de arte inglés, Ernest Gambart, quien la mostró en su galería de la calle Paul Mall, y se sabe que la reina Victoria solicitó se le mostrara en privado en el castillo de Windsor. Más tarde, la obra fue adquirida por Cornelius Vanderbilt y donada al Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Rosa viajó a Inglaterra, donde además de conocer a las importantes personalidades de la música y la literatura, visitó Escocia, inspirándose en las especies originarias de esas latitudes. Gambart imprimió grabados de su obra en el taller de Charles George Lewis y los vendió en Inglaterra, Europa y en los Estados Unidos, con lo que su popularidad y fama creció enormemente. En la Exposición Universal de París de 1855, conquistó otra medalla de oro con una de sus obras, con lo que adquirió el Chateau de Ville, cerca de Fontainebleau. Allí estableció su estudio y, junto con Madame Mika y Nathalie, su hija, atendía a clientes y celebridades. Durante la última década de su vida, siguió pintando. Realizó el trabajo a caballo de William F. Cody, conocido como Buffalo Bill, en 1889, personaje que había visitado París con su show El Viejo Oeste Americano, que mostraba la caballería y un desfile de indios. Ella lo había invitado al Chateau de Ville. Su pintura se convirtió en la ilustración del cartel con que promovía su evento, que fue presentado a la reina Victoria con motivo de su jubeleo. La muerte de Madame Mika y después la de Nathalie significaron un fuerte golpe para Rosa. En 1889, conoció a la pintora norteamericana radicada en París, Anna Klomke, 34 años menor que ella, quien la acompañó en estos últimos años. Rosa murió en 1899 a los 77 años y Anna se encargó de escribir su biografía.